Me habéis etiquetado en este análisis que hizo Cullera en el Barcelona contra PSG Resultado que fue 6-1 en la Champions Vamos a comentar y de manera objetiva analizar el encuentro Ya que me lo habéis pedido y aquí os lo traigo Silvido final, tu árbitro de confianza La primera fue esta, minuto 10 y el Barça ganando 1-0 Posibles manos de Mascherano dentro del área Aquí tenéis posición muy natural me parece a mí Se puede llegar a pitar, el árbitro está a 18 metros y la deja seguir Muy justita Esta mano de Mascherano, porque el balón le dan la mano No es sancionable Y os digo el porqué Hay una directriz de la FIFA de cuando tú te estás cayendo Y la mano te sirve de apoyo De acuerdo No se sanciona esta mano Por lo tanto, esto no es penalti Y es una directriz que lleva en la FIFA desde hace años Os lo enseñó Aquí lo tenéis Federación Española Al fin y al cabo, derivada de la FIFA Y lo tenemos Y la mano está apoyada al camino del apoyo O mano como herramienta de soporte para mantener el equilibrio si el jugador cae en la mano O el brazo queda entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo Pero no alejados del cuerpo hacia un lado o en vertical En este caso, Mascherano se tira para deslizarse Penaltito, si se pita, penaltito En el 42, posible segunda amarilla a Piqué Cavani se iba solo Piqué ya tenía amarilla y le hace falta para que no siga El árbitro da la falta Pero no saca la segunda amarilla Si os fijáis, Piqué no comete la falta de forma intencionada Pero lo que suponía de ocasión de peligro puede ser sancionado con amarilla Justita, pero podía ser la segunda amarilla Le sacaron amarilla a Cavani por protestar En esta acción sí que no la entendí Ni de asomo Si pitas falta aquí Porque hay falta Tienes que sancionar a Piqué Con una tarjeta roja Porque es así Para mí es más roja que amarilla Piqué está en un lado de la banda Perfecto Pero Cavani es hombre que está solo Es un jugador veloz Analizando la situación Y al fin y al cabo Se te va a plantar en un mano a mano Con el portero Más rápido que deprisa Por lo tanto Tendría que haber sido expulsado Mínimo amonestación Eso no me cabe duda Expulsión Perfecto Es, por así decirlo Maneras de ver la jugada Al fin y al cabo Una amonestación, una expulsión La cosa es que no tendría que continuar en el partido Y aquí ya nos vamos con el partido 2-0 El penalti a Neymar Creo que el jugador del PSG Con su cabeza Corta la opción de que Neymar juegue el balón Es penalti Bueno, penaltito Claro, si no das el penaltito de aquellas manos Porque si das este penaltito El árbitro que estaba más cerca Al principio decía que se levantara Y se fue a hablar con el asistente Que estaba más lejos Y entonces decidió pitarlo Aquí creo que el defensa Se tira para llegar al balón No llega, se le queda corto Y Neymar va corriendo en velocidad Y aprovecha el mínimo contacto Para fingir penalti Típico de Neymar Y se tira Para mí No es penalti, la verdad Es así, no me parece penalti para nada Y listo Tampoco hubiera sacado amarilla a Neymar Por simular, eh Las cosas como son Existe contacto, sí Pero no me parece penalti Roja directa por esta patada De Neymar a Marquiños Yo creo que no Es verdad que llega tardísimo Pero fijaos que parece una lucha de balón No parece algo Ni va con los tacos por detrás Ni mucha agresividad Amarilla de sobras Entre... Este pisotón de Neymar No es tarjeta roja para nada Es una tarjeta amarilla Y listo Todo se remarca que Suárez Buscaba continuamente el penalti Esto es cierto Luego veremos el penalti a Suárez En los últimos minutos Suárez está buscando la piscina Ya con el 3-1 Posibles manos de Piqué Dentro del área Dos factores Si se pita La mano de Piqué Está separada del cuerpo Se está haciendo más grande Con esta mano Por lo tanto Tendría que haber sido Sancionado con tiro penal Ya que No es una posición natural ¿Qué hablar de Luis Suárez Con este piscinazo? No hay más Tarjeta amarilla Por la piscina Y listo Que no se salgan habitualmente Perfecto Pero se la merecería Por intentar engañar al árbitro Penalti por estas manos Penaltito Otro penaltito Fijaos este Este no es penalti para mí Di María ya ha chutado Cuando Benzema le toca El asistente lo puede ver Pero fijaos que cuando Mascherano toca El balón ya está fuerte No afecta en el chute Ya ha disparado Para mí este sí que no lo es Y en esta acción Estoy de acuerdo De que Llega tarde Marcherano Lo que tú quieras Si el tiro Ya está efectuado Listo Podemos decir que es residual ¿Por qué? Porque no va a cambiar El tiro de un lado Para otro Si le da justo Cuando tira Penalti Sin lugar a duda Y hasta aquí El análisis de hoy Si te gusta mi contenido Like Comparte Comenta Y todo eso Me mandasteis comentar este vídeo Y aquí lo tenéis Sígueme para más arbitraje Un saludo Y aquí lo tenéis